Vamos a dar a las parejitas, a visitas caballeros a bailar Que la noche es para ustedes y nosotros vamos a poner en la siguiente Así que, ahí está la ficha, dime ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Uy, uy! Para atrás, atrás, atrás Para adelante, para adelante Y dando una media vueltita Y dando una buena vueltita Y dando una buena vueltita ¡Vamos! 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 ¡Vamos sólo sólo sólo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya funcionó! ¡No, no, no! Al bueno se le ve, al bueno se le ve, al bueno se le ve que le va a gustar. ¡Sí! 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 ¡Ya vamos a salir! ¡Los palmas arriba, compadre! ¡Vamos a ver! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hé, hé, 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 hé! ¡Y! ¡Ya lo que es cierto, mi amor! ¡Que siga la cumbia, que siga la cumbia! ¡Que siga la cumbia! ¡Que siga la cumbia, que siga la cumbia! ¡Que siga la cumbia, que siga la cumbia! ¡Que siga la cumbia, que siga la cumbia, que siga la cumbia! ¡Que 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 siga la cumbia! ¡Que siga la cumbia, que siga la cumbia! ¡Que 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 siga la cumbia! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.